¡Hola ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien Bienvenidos a un nuevo vídeo Episodio de Tycoon Restaurantes Es la segunda vez que grabo este vídeo Y bueno, pues esperemos Que esta vez, pues sí que funcione bien Esto de aquí Esto, y que hemos ampliado Un poco más, y No podemos tener más camarero Porque el máximo son Seis Y lo único que podemos hacer Pues es ayudándoles Que también, si les ayudamos Pues de vez en cuando Pues nos sueltan alguna que otra propina ¿Qué haces ahí parada en la puerta? Bueno, cada uno caga lo que quiera, ¿no? A cada uno con su conciencia Parece ser que se está grabando bien Están viendo la edición y la grabación Es diferente Así que Pues eso, esperemos a ver Que si esta vez Pues es mucho mejor Que sea más fácil Sobre todo a la hora de editar Y eso, entonces Y así no tengas que hacer tanto Tanto cambio, ¿no? Sobre todo cuando, por ejemplo Cuando hacía yo lo del cambio de cámara Y eso Ahora mismo tengo mi cámara Y el juego Y no tengo que estar yo Haciendo un cambio de cámara Todo el rato con los atajos Y también Así yo No tengo que estar Pendiente de hacer zooms Y todo eso Vale, ok Perfecto Estaba revisando Como vamos de grabación Perfecto Tenemos aquí los drivers Esto es lo que no has visto Porque, repito Tengo que grabar esto otra vez Así que Esto es lo que te enseño Lo que he podido hacer Luego la expansión esta Que es pequeña Pero Algo es algo Vamos a esperar a que Pidan algo Y lo de la propina es Verdad Es decir Que si tú Ayudas a los camareros Es más probable que Los clientes No todos Pero la gran mayoría Pues te dejen Propina Primero Hay un máximo De camareros ¿Vale? No puedes tener más de 6 Y segundo Esto de aquí Cuanto más Alto esté Mucho mejor Variedad de menú A tope Lo tenemos a tope Entretenimiento Pues hay que mejorarlo Y luego Estos son las estrellas Que casi tenemos 5 Pero bueno No pasa nada Poquito a poco De esa forma Aparte de que Los ayudas Porque solo puedes tener 6 Atiendes más rápido Y además Te dan propina Lo malo de esto Es como que Se buguea O sea Esto queda como raro Porque ahora esto no va ¿Sabes? No me preguntes Por qué Pero Esto ahora Como que no funciona En teoría Deberían de estar aquí Los Por ejemplo Mira Voy a quitarlos ¿Vale? Voy a ponerlos de nuevo Uy no Los acabo de echar Bueno Es igual Esperemos que esta vez Se funcione Es que a veces Se buguea No me preguntes ¿Por qué? Y no vienen coches Es como si entrases Por segunda vez Y ya no te permite Creo que esto Es un buco Algo No tengo ni idea La verdad Las cosas Como son No me robes Que te he visto Entrar por aquí Te he visto entrar Y salir muy feliz Así que Ojo piojito Cuid A ver lo que haces Uh propina Perfecto Ahora si El OBS Ya me sale que No hay No hay problema De codificación Así que perfecto Y no creo Que tenga que comprar Otra vez Esto Porque ya lo tengo No puedo ni Interactuar con ellos No puedo hacer nada O sea Si hay alguien Que sabe Porque esto No puedo Usarlo Por segunda vez Que me lo ponga En los comentarios ¿Vale? Seréis muy bien Como A ver Espérate Ahí está Perfecto Aligérense Y páguenme Que quiero dinero Quiero pasta Lo que voy a decir Se supone Que deberíais De escuchar El sonido Del juego ¿Vale? El bone ¿Ves que se tiene Coches Y yo no? Yo también Me pregunto Lo mismo Yo también Me lo pregunto Si se hubiera grabado El vídeo anterior Pues lo podíais Haber visto Pero Como no se ha grabado Bien Y tengo que volver A repetir El vídeo Pues ahora No vais a poder ver Cómo se Cómo funciona Lo del car Wax O como se diga O si hay alguien En los comentarios O el editor Que me está viendo Hola que tal Si puedes saber Cómo puedo solucionar El problema Me lo dices Y lo hago Pero es que no sé Cómo se hace No puedo interactuar Con nada No le puedo preguntar Al señor Qué le ocurre No puedo hacer eso No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Señora A tienda afuera Que está usted Sonriendo en la puerta ¿Por qué? Yo que sé Hay que sonreírle a la vida Pero vamos Que tampoco Hay que estar allí Todo el día ¿Sabes? Uh Lo he cogido Lo he cogido antes Antes que tú A ver Perfecto A no ser que Pueda conseguir Más dinero Que es lo que voy a intentar hacer Y Conseguir Mejorar más aún El restaurante Porque creo que se puede No mucho Pero se puede Creo que es aquí Creo que el que me falta es ese Y ya está Es como que hay un tope O algo ¿Sabes? Uh Propina Ah no propina Wey Trabajen 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 Dicen No No queremos termos Pues usen termos Usen esto Hablando de termos Voy a ver Tengo sed Agüita sanita Para el cuerpecito Vale 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 Tenemos Tenemos un montón de cosas Ustedes que Trabajan No trabajan Están mirando ¿Qué están haciendo ustedes? Estoy trabajando yo Y ustedes ¿No? Que vergüenza Que vergüenza Ya no eres un osito De verdad Uh Propina Perfecto Perfecto Pensaba que estos colocos Estaban aquí en la mesa Y no Están ahí ¿Por qué he comprado con los dos? Para esto Felicidades Wey Una botillita de agua Muy bien Ahora le traigo La botella de agua Pero primero Déjenme que Atienda Al que quiere la Coca-Cola Ahí está Ay no Ya le han servido el agua Vaya por Dios Ah Dinero Uh Se escucha ruido de fondo Suena sobrar ¿Vale? Lo recuerdo Agua Perfecto Muy bien Chicos sanos Perfecto Hay que comer sano Y me ver sano Sí Eh A ver Páguenme O quieren seguir comiendo Han hecho un simpa Hicieron un simpa Que se fueron sin pagar Ah Hicieron un simpa Me han robado Me robaron Wey ¿Para qué hago yo? Espérate Uh Ah Espérate Espérate que quiero Hola Hola Estoy 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 justo Grabando Un Video Jeje Oh Se fue Se fue Se marchó ¿Qué hace explicar Camarero? ¿Por qué? Vale Vale Atenta a las consecuencias Hicieron un simpa Ah Aquí Perfecto Perfecto Como plato Mmm Esos que van En el coche No vienen ¿Me podrías explicar por qué? Cocina 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 Perfecto Me llevo esto A ver Esto va para Papá Para aquí Páganme Que si no Voy a traer Contra Un guarda Espalda Esto me llevo Veálo Con el gorro Dosito Panda Con el gorro Dosito Panda Páganme Estoy esperando Quiero pasta Quiero Ahí está Perfecto Ahí está Vamos Vamos Que nos vamos ¿Quién quiere agua? Perfecto Ahí está Siguiente Venga Trabajen Trabajen A ver Espera ¿Puedes subir al Cosa esta? Pam 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 Ahora van a ser Los mejores camareros Y chefs Del planeta entero ¿Vale? Me he quedado sin money No pasa nada ¿Ves? Esto se han pagado Los otros me robaron A ver ¡Woo! Mira Me hemos subido todo Menos entretenimiento No pasa nada Pues mira Te vas ahí Entras ahí En YouTube Y buscas Office 20 Gaming Y ya está Ya con eso Pam Pam Perfecto Coman Coman cosas Aliméntense Aliméntense ¿Eres el dueño de YouTube? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué no llegan las notificaciones? Ajá Entiendo Claro, claro Entonces Es porque No le han activado ¿Verdad? La campana Que tienen que darle Vale Tienen que darle A todas Vale, vale, vale Lo he pillado Lo he pillado Te ve que O sea Tú cuando te suscribes Al canal O sea Te pueden llegar Las notificaciones Pero puedes Activar la campana Para que te lleguen Todos los vídeos Y directos Cuando O sea Cuando se publica ¿Sabes? Ahora que funcione No es otra cosa Según él Hay que hacer eso Por aquí Por aquí Uy, vale Me recogieron los platos Güey, no me dio tiempo ¿Quién quiere un rice? Ahí está Hacer café Bueno, es un té Sí me gusta Persona sana Así me gusta Muy bien Una 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 duda Cuando tú le das like Al vídeo ¿Se comparte? Automáticamente ¿O hay que hacer Las dos cosas? Vale Vale, vale O sea Hay que hacer Las dos cosas Pero O sea Con el like Se te guarda el vídeo O sea Es decir Cuando tú le das like Al vídeo Se guarda En tu lista De vídeos Que te han gustado Pero Cuando lo compartes Como que se Como que se expande más ¿Sabes? El vídeo No sé Eso me ha dicho El de El de YouTube ¡Uuuh! Perfecto ¿Quién quiere mango? No me manguéis Que alguien aquí Ha robado Me robaron Wey Ahí está Perfecto De entretenimiento ¿Qué puede haber De entretenimiento? Pues Esto Fácil Sencillo Y para toda La familia Estos son Juguetes Si ahí no hay nada ¿Tú ves algo ahí? Yo ahí veo un comentario Me lo llevo ¡Uuuh! Perfecto ¡Pam! ¿Qué maneras más discretas de decirte que dejes like? ¿Te suscribas? ¿Lo compartas? Y dejen Y todo eso ¿Qué maneras más discretas? Ahí está ¡Pam! 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 Y vamos a colocar Esto ¿De acuerdo? ¿Qué serían? Como unos juguetes Colocar Yo qué sé Pues por ejemplo Aquí ¿No te lo van a robar Sophie? No tengo ni idea Pero Esperemos que no Hombre La idea es que se vayan cogiendo juguetes ¿No? Que vayan pillando juguetitos O sea Porque si se llevan el cubo Vamos bien ¿Sabes? ¡Ah! Perfecto A ver cómo pone Aquí lo de Velocidad y todo eso Entretenimiento Ha subido Vale ¡Uuuh! Casi cinco estrellas Chaval Perfecto Me voy a ganar el premio a la estrella Michelin Del mundo Entero A ver ¡Pam! ¡Pam! Veinticinco minutos Ok ¡Eeeh! ¡Aligérense! ¡Tardan mucho! Ahí va ¡Dinero, dinero! ¡Cas, cas! ¡Dinero, dinero! ¡Woo! ¡No puedo contratar a más camareros! Esto es lo que hay No hay más Hombre, en parte está bien ¿Sabes? Porque así tú también colaboras Que para eso estás ¿No? Para eso estás Venga Vayan trabajando Hagan cosas Que tú eres la que mandes Puedes ayudar, eh Tienes que colaborar ¡Pam! Niño, hay juguetes allí Por si quieres uno, eh Yo te lo digo Pero no me robes, eh Por favor Mira, si todos los restaurantes Regalasen juguetes Estarí muy bien, eh ¡Aligérense, por favor! ¡Aligérense! ¿Has pedido solo cuatro patatas? Casi cinco estrellas Yo creo que hoy sí que se consigue tener cinco estrellas ¿Qué opinas? Déjamelo en los comentarios Se está grabando Ahora sí se está grabando bien el vídeo Perfecto ¿Qué pasó? ¿Quién es cumpleaños? ¡Cumpleaños, Feli! ¡Cumpleaños, Feli! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños, Feli! ¡Cumpleaños, Feli! ¡Woo! Perfecto Eh, a ver Poder podéis Pero no os llevéis todos los juguetes Porque hay más niños Creo que no lo han entendido, eh Creo Creo que no lo han entendido ¡Pam! ¡Woo! Por favor Oceinen cosas Denme cosas Acaba de entrar un huevo kinder A mi restaurante ¿Por qué? Es un huevo kinder ¿Es usted un huevo kinder? ¿Quién es usted? Vino Finn El, 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 el de Bordaventuras Hola, ¿qué tal? Nice place Hi Thanks Por poner algo Yo que sé ¿Qué quieres que ponga? ¡Bam! ¡Bam! Perfecto Menos mal que me han dado propina Menos mal Perfecto ¡Woohoo! 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 ¡Oh, le, le! ¡Oh, la, la! Se supone Y si no, pues Os inventáis el juego Os inventáis el sonido Os lo inventáis ¿Vale? Os lo imagináis El sonido O si no, en edición Me ponéis aquí efectos Me ponéis efectos Así como de De juego Y listo Pero ahora Se supone que sí ¿Eh? Me lo ten Se tendría que escuchar Se escucha el ¡Chicling! Cuando cojo el dinero ¡Chicling! Coman cosas Coman cosas Pidan, pidan Denme dinero Denme cosas Perfecto Ahí Me cojo platos ¡Tú! Deja de estar en medio del pasillo Y haz cosas Trabaja Trabaja De momento En el episodio de hoy Solo nos han robado Una vez Han venido Dos personas random Un huevo kinder Y Y Y Y Otra persona Que no sé quién era Y Y Y Y Luego se ha unido Un suscriptor Creo Y ya está Y luego se ha ido Recojo más platos Vamos a conseguir Las cinco estrellas ¿Es que sí? Vamos ahí Vamos ahí Ahí Detenimiento Hay que subirlo Diseño también ¿Eres fan de los gatos? ¡Woo! ¡Olele! ¡Olele! Otro fan de los gatos ¡Woo! Perfecto Muy bien Así me gusta Así me gusta Tengo una reverencia Una reverencia Te perdono ¿Por qué no me has dado propina? Te perdono Porque te gustan los gatos Que si no Iría detrás tuyo Para que me dieras el dinero ¿Vale? Niños Comprad cosas ¿Vale? Coged juguetitos No hay ningún problema Pero no me robéis ¿Eh? Pero muy bien Estar muy bien cómoda A tus curiosos A tus curiosos Con Sofis vete Oye Los camareros ¿Por qué os quedáis quietos? Yo pregunto En plan locura Soy la única Que va paseando Por el restaurante Y no está quieta Vosotros estáis así ¿Por qué? Que una cosa es Trabajar con alegría Y otra cosa es estar así ¿Por qué es que están así? Se ha quedado ahí Fotoshopea mi cara ahí Ahí Así es como están Los camareros En este restaurante Porque los camareros Están en medio Del paseo Sonriendo Parecen la niña Del exorcista Mírala Otra vez Si es que de verdad ¿No podéis hacer otra cosa Que no sea eso? Estaré muy bien A ver que está muy bien Sonreír y todo Pero Podías moverte Pregunto Yo te lo dejo caer Luego ya tú Haz lo que quieras Perrito caliente ¿Quién quiere perrito caliente? Aquí está su perrito caliente Señora Usted quiere una soda No pasa nada Pero primero Déjame Que lleve el café ¡Wow! Si ella es feliz así Perfecto ¡Chiclin! ¡Chiclin, chiclin! Casi cinco estrellos La tele No se puede encender ¿Vale? Pero tú imagínate Que en la tele Hay un vídeo De Sofis20 ¿Vale? Tú imagínatelo Imagínate que está este vídeo Ahí Así En plan locura ¡Eh! ¡Pam! Perfecto Perfecto ¡Puuh! Aquí me pongo en los comentarios ¿Quién quiere que está trabajando más? ¿Yo? ¿O los camareros? ¿Podéis explicar por qué? Mira que se lo pasan con el coche ¿Lo pasan bien? Este es el mejor restaurante del mundo No me robéis, ¿eh? Que ya me han robado una vez Me hicieron un simpa Aquí Recojo un plato Perfecto Mesa No sé si No pueden Porque Está aquí la cocina Pero a mí no me suena De que hubieran clientes Ahí en esa mesa Pero bueno No sé ¿Quién quiere? ¡Epa! ¡Epa! Ahí está Perfecto ¡Woo! Míralos Ahí paseando Tranquilamente Trabajen Que estáis media hora Haciendo Tan así No hacéis nada Mira Yo 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 no entiendo nada Les voy a despedir ¿Eh? ¿A qué? Les voy a despedir a todos Fuera de mi restaurante Ahora mismo No No Ahora mismo Cara triste No sonría Imagínate una cara triste Espérate No Espera Que le dibujo una cara No Se me fue Le quería dibujar una cara sonriente Bueno Pues a esta Se la pones triste ¿Vale? Para compensar ¿Qué haces con datos juguete? Ah bueno Es uno Te perdono Te perdono A ver ¿Qué queréis? Niños Ahí hay juguetes Si queréis No hay ningún problema Mira Que gafas tan cool ¿Eh? Son unas gafas muy cool Señor Y dirás Oye ¿Cuántas estrellas tiene el restaurante? Lo descubrirás En el próximo episodio Que lo voy a grabar ahora Así que Espero que te haya gustado Si es así Le das un like Suscríbete Para más contenido como esté Y déjame en los comentarios ¿Qué te ha parecido El vídeo Episodio Número 5 De Tycoon Roblox Muchas gracias Y nos vemos En la próxima Adiós Chao Chao Woo